Buenas noches, queridos hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Ahora veo más gente. Yo parece que está poniéndose buena esta semana, ¿no? Ya el frío se fue ya. Estamos saliendo más. Qué bueno, hermanos. Es una alegría poder nuevamente estar aquí con ustedes esta noche, dándole gracias a Dios porque hoy pudimos ver el sol, ¿no es cierto, hermanos? Alegre me sentí cuando miré esta mañana el sol, maravilloso, ¿no? Y eso me recordó algo interesante. Después de la tormenta, hermanos, viene la calma, ¿no es? Así que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. La vida trae así momentos oscuros, momentos brillantes, pero no hay que darse por vencido, ¿no es? Damos la bienvenida a los hermanos que nos están visitando esta noche. Bueno, mi hermana Olga, todas las noches han estado aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ella vive en los apartamentos de enfrente y desde ahí ella nos visita cada noche aquí y ella dice que se está preparando para el bautismo también, ¿verdad, hermana? Se está preparando para el bautismo, dice que está conociendo. Pero, hermana, el tiempo apremia. El tiempo, no podemos decir que mañana vamos a estar vivos, ¿verdad? El día de salvación es hoy, dice la palabra de Dios. Amén. Así que, hermana Olga, bienvenida. Usted es su familia, esta es su casa. Usted ya sabe que tiene dos casas, la de allá donde vive, del otro lado, y esta de este lado, ¿ok? Esta es su otra casa. Que los hermanos también que nos visitan esta noche sean bienvenidos. Vamos a inclinar el rostro, hermanos, y vamos a orar para el tema de esta noche que lleva por título Milagro en el Psicómodo. Oremos. Amantísimo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado es tu nombre en toda la tierra. Damos de gracias, Señor, una vez más por permitirnos el gozo de estar aquí reunidos, un grupo de tus hijos, para escuchar tu benigna palabra que nos trae mucha bendición para cada uno de nosotros y va a llenar nuestro corazón en esta noche. Permite que al abrir tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo trabaje en cada corazón, cada mente aquí presente y que, Señor, tu voz sea escuchada en corazones humildes y dispuestos a rendirse a los pies de Cristo Jesús. Quédate en nuestras vidas y gracias por permitirnos el gozo de estar aquí como hermanos, juntos, adorando tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Damos la bienvenida al pastor también, el pastor de la iglesia. Pastor, ¿usted ya saludó aquí? ¿Ya pasó a saludar a los hermanos? Venga, por favor, pastor, usted es el anfitrión de aquí. El pastor Cañas, pastor Juan Cañas, es el pastor de la iglesia de aquí, ¿verdad? También el pastor de otras iglesias más. Pastor, bienvenido, él estaba de viaje, pero ya lo tenemos desde ayer con nosotros, ¿verdad? Saludos hermanos, Dios les bendiga, estamos orando por esta campaña y por el pastor y gracias porque ustedes han acudido para venir a escuchar la palabra de Dios. Adelante, siempre. También tenemos otro pastor que ha venido, es el esposo de la cantante, ya no lo presentó, pero yo sí lo voy a presentar. ¿Cuál es su nombre, pastor? Pastor Jonathan Saldaña. Pastor Jonathan Saldaña, bienvenido pastor. Él recién ha llegado también, igual que yo, vinimos como misioneros acá a servir al Señor. Estaba, según me contó la hermana, apoyando una iglesia, una obra también aquí y hoy ha tomado el tiempo para estar con nosotros. Así que estamos de lujo hoy, ¿verdad hermanos? Tres pastores, tres sermones deberían haber aquí, ¿no es cierto hermano? Dios les bendiga hermanos. El tema de esta noche se encuentra en el Evangelio según San Juan, San Lucas, perdón. Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. Y vamos a partir al versículo 1, a partir del versículo 1. Lucas capítulo 19, versículo 1. Dice la palabra de Dios, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. La palabra de Dios en este relato bíblico nos muestra a un Jesús que alcanza con su amor infinito e incondicional a aquellas personas que le buscan de corazón. Cristo, como Dios, ve más allá de las apariencias humanas, porque ustedes saben, las apariencias engañan, ¿no es cierto hermanos? Las apariencias engañan. Y si bien es cierto hoy en día, nosotros vivimos en una sociedad donde la vida humana no tiene valor, donde la persona humana vale cualquier cosa. Quiero decirles que en los tiempos de Jesús no era la diferencia. También había las discriminaciones raciales y sociales. Pero lo maravilloso de este relato bíblico es que Jesús una vez más nos muestra que Él está abierto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Jesús no ve la apariencia física, lo externo del ser humano. Hay algo en el Señor que lo hace ver en lo profundo del corazón del ser humano. Aquí nos encontramos con un hombre, dice la palabra de Dios, según lo que leímos, un funcionario llamado Saqueo, jefe de los publicanos y rico, dice la palabra de nuestro Dios. Saqueo. Saqueo era un alto funcionario, gerente y jefe de recaudadores de impuestos. Supervisaba a otros cobradores dentro del ministerio de finanzas de Israel, sirviéndole al imperio romano. Oriundo de la ciudad de Jericó, se había destacado por sobre otros ciudadanos y desempeñaba una función muy importante. Dice la palabra de Dios que Él era el jefe de los publicanos recaudadores de impuestos que servían al gobierno romano. Claro, esto le había costado al Saqueo el desprecio por parte del pueblo. ¿Por qué? Porque se consideraba que los recaudadores de impuestos eran personas de mala fama, ¿no es cierto? Eran personas deshonestas, eran personas vivas, eran personas aprovechadas, eran personas injustas, ¿verdad? Y otras cosas más. Por eso Saqueo no era muy visto en la sociedad, no era muy querido en la sociedad por la posición que él tenía. Pero a él no le importaba, porque él era un hombre rico, dice la palabra de Dios. ¿Amén? Y cuando la Biblia dice que alguien era rico es porque en verdad lo era. ¿Verdad? Y cuando la Biblia dice que era rico es verdad, eran personas de buena posición económica. Y Saqueo había logrado toda una fortuna completa a través de la posición que él desempeñaba. Después de todo, él servía al imperio romano. Y si él le servía al imperio romano y era la hegemonía política de todo el mundo, ¿qué le importaba a Saqueo lo que los demás pensaran? Él había hecho una fortuna completa en base a la función como recaudador de impuestos sirviendo al Ministerio de Finanzas Públicas de Israel al servicio del gobierno romano. Era un hombre que trascendía a otros ciudadanos de su nación o de su ciudad de Jericó. Pero a pesar de esta gran riqueza, a pesar de ser un magnate en las finanzas, él sufría de enanismo, dice la palabra de Dios, era corto de estatura, por lo que, dice, lo que no tenían estatura, lo tenían perspicacia para sacarle dinero a la gente. Ese era Saqueo, el funcionario del que estamos hablando esta noche, mis queridos hermanos. Él era un deshonesto, malversador de los fondos públicos, corrupto y ladrón. Ese era, en verdad, Saqueo. Había, como digo, amasado una riqueza en base a malas prácticas financieras. Pero pronto Saqueo se dio cuenta, mis queridos, que el dinero no da la riqueza al ser humano. Él se dio cuenta tarde o temprano que el ser rico no llenaba el vacío que él sentía en su corazón. Sentía una gran necesidad de salvación en su alma. Porque a pesar que estaba rodeado de todas las comodidades económicas, financieras, físicas, no dormía en paz. No tenía paz en su corazón. Porque el dinero que tenía no era suficiente para llenar su alma, que estaba vacía y llena de pecado. Y, hermanos queridos, hoy en día, ¿cuántas personas, como Saqueo, tienen buena posición social, buena economía, riquezas, sin embargo, no son felices en sus corazones? ¿Cuántas personas hoy en día se levantan de madrugada, corren tras el afán de este mundo, buscando el dinero para poder acumular, pasando por alto que verdaderamente la felicidad no se encuentra en el dinero? Debalde, dice la Biblia, que tú te levantes temprano y te vayas tarde a reposar. Debalde. ¿Por qué, hermanos? Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela, en vano custodia la guardia. Es decir, hermanos, si Cristo no está en el centro de nuestra vida, por más que corramos, por más que andemos, por más que nos desesperemos, no vamos a lograr. De hecho, la Biblia dice que el que ama el dinero nunca se saciará de dinero. Y el que ama mucho tener nunca se va a saciar de riqueza. Es decir, hermanos, correr tras la riqueza es el peor engaño que puede existir en este mundo. Por eso usted continuamente escucha relatos de personas que se suben hasta una de las casieras. Allí hace poco, en el centro de Nueva York, el gerente general de una de las compañías que venden productos para el lugar más grande, se tiró desde la azotea de un edificio de eso y se mató, se estrelló en el suelo. Yo no sé si ustedes leyó, a mí me gusta mucho leer la noticia y pude percibir. Después una dama de belleza, había sido representante, ¿no es cierto? Miss. Y sin embargo, llegó a la conclusión de que este mundo no era suficiente para ser feliz. También se dejó venir. Cada día escuchamos personas que aprovechan las azoteas de estos grandes edificios rascacielos de Nueva York para tirarse. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque la riqueza no llena. El puente de Golden Gay en San Francisco tuvieron que ponerle vallas, metálicas, bardas, porque la gente llegaba con los Porsche, con los Lexus, los carros de gran valor y ahí quedaban botados a la orilla de la carretera. La gente se bajaba y de una vez se tiraba hacia el río y se moría. ¿Por qué, hermanos? Porque la riqueza no trae la felicidad en este mundo. De base que nosotros andemos buscando el dinero y el dinero y el dinero y el dinero, porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo, dice la palabra, y perder su alma. No hagas tesoros en la tierra, dice el Señor, porque aquí el orín corrompe, dice la palabra de Dios. La polía destruye todo, dice la palabra de Dios. Haz tesoros en el cielo, donde el óxido no corrompe, donde la polía no destruye. ¿Amén, hermanos? Sí, esa es la verdad. Saquero pronto se dio cuenta que todo el dinero que él había amasado como recalcador de impuestos no le daba felicidad, no llenaba la sed de su alma. Y él necesitaba algo más, algo más para ser feliz, mis queridos hermanos, porque el dinero no lo es todo. Es más, la Biblia dice, más bien que el dinero, es la raíz de todos los males. Hace poco leí la sentencia de una mujer a cadena perpetua. ¿Por qué le dieron cadena perpetua? Bueno, porque ella se casó, con el esposo comenzaron un negocio familiar, prosperó el negocio, vivían bien. Pero ella se preparó más y estudió para asuntos químicos y pronto ella estableció un laboratorio para procesar medicamentos y cosas y la compañía de ella fue tan existosa que llegó a ser millonaria. Pero a medida que el negocio de ella en la química prosperaba, comenzaron los problemas matrimoniales, los desacuerdos. Y era aquel pleito por el dinero, ¿no es cierto? La fortuna que se había amasado gracias al negocio de ella. El punto es que fue tanto el desacuerdo por el dinero, y quiero decirle que muchos divorcios han sido causados por culpa del dinero. Porque se supone que cuando uno llega al matrimonio, hace una sociedad. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, se supone, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos cambiado la situación y ahora es, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y hermanos, ¿cuántos pleitos se arman por eso? Al punto que no hay acuerdos y finalmente la gente termina divorciando y dice, no, yo me llevo lo mío y tú te quedas con lo tuyo. No hemos comprendido lo que significa una sociedad. Pues eso pasó con esta pareja y la mujer, con un amante joven, decidió sacar del camino al esposo porque ya estaban a punto de firmar el divorcio y la compañía de ella, multimillonaria, iba a ser partida por la mitad. Así que digo, antes de darle a este hombre la mitad de mi empresa, lo que voy a hacer es deshacerme de él. Y apoyada del amante, un muchacho joven, ¿verdad? Mucho más joven que él, hicieron una trampa. Llegaron al apartamento del hombre, lo secuestraron, entre los dos lo llevaron atado, maniatado, amordazado y lo llevaron al apartamento de ella donde ella tenía listos unos buenos ácidos químicos que ella conocía. Y ahí deshizo completamente el cuerpo de su marido. Pero como entre cielo y tierra no hay nada oculto, la policía descubrió el asesinato y la extinción del cuerpo del esposo y finalmente fue condenada a cadena perpetua. El amor al dinero, dice la Biblia, es raíz de todos los males. Si bien es cierto, el dinero es una bendición grande porque nos ayuda a suplir nuestras necesidades diarias, pero cuando nuestra prioridad es el dinero, estamos por muy mal camino y vamos directo a la perdición. Las personas que han seguido el dinero han terminado fuera. Por eso en una ocasión Jesús dijo, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que era una puerta, que era pequeña, donde solo entraban ovejas, pero es más fácil que pase un camello por esa puerta que un rico se salva. ¿Por qué dijo Jesús esto, hermano? Porque el dinero es cegante. Imagínense a esta mujer agarrar ácido y vender al esposo. O sea, te ciega totalmente. Hace cosas injustas. Hace cosas fuera del pensamiento y la normalidad. Porque el dinero es esclavizante y nunca debe llegar a ser nuestra prioridad en esta vida. ¿Amén, hermano? Aprendamos del gran patriarcajo que digo, del desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir de este mundo. El Señor dio y el Señor quitó. Amén. Sea el nombre del Señor bendito. Esa es la razón de todo nuestro vivir. Alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Ahora, volviendo al pasaje bíblico, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios y procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Saqueo había oído ya acerca del ministerio de Cristo. Había escuchado los grandes milagros que el Señor hacía y los grandes curaciones. Y él determinó un día encontrarse con Jesús. Y cuando la noticia llegó que Jesús estaba acercando a la ciudad de Jericó, Saqueo salió, dejó el banco de los tributos y corrió al camino y se paró justo en el lugar donde Jesús iba a pasar. Y miró que una multitud seguía a Jesús. Quiso unirse a la multitud pero no podía alcanzar porque su estatura no le permitía, dice la palabra de Dios. Y la multitud también no le dejaba acercarse. Así que él corrió un poquito más adelante del camino. Dice la palabra de Dios que procuraba ver quién era Jesús. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo porque él había de pasar por ahí. ¿Puede usted acompañar a Saqueo corriendo deprisa buscando el árbol que estuviera más frondoso para poder agarrarse en una buena rama? Y él quería ver a Jesús. Procuraba ver a Jesús. Ansiaba ver a Jesús. Pero no solo quería verlo. Quería conocerlo personalmente. Los árboles de sicómoro eran muy abundantes en la región. Así que no tardó mucho en encontrar un buen sicómoro. Estaba propicio para que con su baja estatura él pudiera agarrarse de una rama y subir. Y comenzó, luchó para subir al árbol y se subió al árbol y estuvo ahí listo para ver cuando Jesús pasaba. Todo lo odiaba. Lo consideraban un traidor del pueblo. Pero Jesús, al pasar debajo del sicómoro, vio a Nicodemo. Nunca lo despreció. Más bien dice la palabra, si usted lee conmigo, dice la palabra del Señor, porque cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio. Amén. Y le dijo, saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Jesús no lo despreció. Al contrario, dice la palabra de Dios que cuando Jesús iba pasando justamente debajo del sicómoro, se paró, se detuvo, alzó sus ojos hacia el árbol donde estaba aquel alma anhelante. Y le dijo, lo vio, dice la Biblia, y le dijo, saqueo. Es decir, hermanos, nadie, escuche bien, escapa de la mirada de Jesús. Amén. Si usted en su corazón está buscando algo, y por eso está aquí en esta iglesia esta noche, el Señor Jesús lo está viendo. Porque nadie escapa de su vista. Aquella mujer sangrante, dice la palabra de Dios, que había gastado todas sus fortunas en médicos para curar su flujo de sangre, se acercó a Jesús temeroso y dijo, si tan solo tocó el borde de su manto, seré sano. Y sin que Jesús se diera cuenta, según ella, se acercó luchando contra la multitud y tocó su manto. Y en el instante quedó sano. Ella pensaba irse, pero el maestro de repente se detuvo nuevamente y dijo, ¿Quién me ha tocado? Rodeado de gente, los discípulos dijeron, Señor, esto es ridículo. ¿Cómo que quién te ha tocado? Si todo el mundo te aprieta. No, dijo Él. Alguien me ha tocado porque poder, sentí que salió de mí. Es que Jesús no pasa por alto a ningún alma que viene a sus pies. Amén, hermanos. Y Él quería demostrar que esta mujer tenía una gran fe y que por eso había sido sana. Amén. Y la pobre mujer temblorosa salió y dijo, no, Señor, fui yo. Tu fe te hará sanado, le dijo el Señor. Amén. Jesús vio el saqueo. Nadie lo quería ver. La gente lo despreciaba y lo odiaba. Pero Jesús no lo despreció ni lo odió. Jesús lo volvió a ver. Gloria a Dios. Porque Jesús mira al pecador. Amén, hermanos. No mira nuestros pecados. Mira al pecador. Gloria a Dios. Y eso nos debe alegrar, hermanos. Porque muchas veces los pecadores decimos, no, yo soy malo. El Señor no me puede volver a ver a mí. No. Si soy pecador, Jesús me vuelve a ver. Porque Él vino a buscar y salvar a todos los pecadores. Amén. Amén. Qué alegría más grande, ¿no es cierto, hermanos? Sintió saqueo cuando escuchó su nombre. Él procuraba ver quién era Jesús. Y Jesús sabía quién era Él. Porque le dijo, saqueo. Dicen que el nombre es la canción más hermosa que podemos escuchar nosotros, ¿no es cierto, hermanos? Cuando nos llaman por nuestro nombre. ¿Cómo nos sentimos, hermanos? Cuando le dicen su nombre. Hermano Persi. Qué bonito, ¿no es cierto, hermanos? Hermano Ronald Marshall. Miren qué lindo se oye cuando le mencionan su nombre a uno, ¿no es cierto? Pues el Señor Jesús dijo, saqueo. Saqueo. Date prisa, desciende. Pero hermanos queridos, lo maravilloso de esto no es que solamente le llamó por su nombre. Sino que Jesús le dijo, es necesario que hoy me hospede en tu casa. ¡Wow! Doble alegría la de saqueo, no es cierto, ¿no es cierto, hermanos? Primero el maestro de Galilea lo ve, el maestro de Galilea lo conoce, el maestro de Galilea lo llama por su nombre y el maestro de Galilea va directo a su casa como visitante especial. Pero realmente la casa en la cual Jesús quería habitar no era la casa física de saqueo, que era una mansión. Era una mansión. La verdadera casa en que Jesús quería habitar era en el corazón de saqueo, ¿amén? Porque ese es el lugar donde el Señor quiere habitar con cada uno de nosotros, ¿amén? Recibir a Cristo en nuestro corazón, en nuestra morada, allí debe permanecer la presencia de Cristo Jesús. Jesús vio que la puerta del corazón de saqueo estaba abierta. Y como un Dios omnisciente que está en todo lugar, un Dios omnisapiente que todo lo sabe, que conoce, dice la Biblia, las intenciones y los pensamientos, vio en saqueo aquel hombre anhelante de salvación. Vio su deseo grande de ser salvo, hermanos queridos. Porque Jesús conoce nuestros corazones, ¿amén, hermanos? Él sabe si le amamos o no le amamos. Él sabe si le anhelamos o no le anhelamos. Pero si hay algo que a mí me alegra, es que cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay un corazón voluntario, cuando hay un corazón que lo invita, Jesús va a prisa y entra en ese corazón. Él mismo lo dice, yo estoy a la puerta ya. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Es decir, Jesús hace fiesta en el corazón del ser humano que lo recibe. ¿Amén, hermanos? ¿Cuánto queremos recibir a Cristo en nuestro corazón, hermanos? Cada día. Que viva en nuestro corazón, así como en el corazón de saqueo. ¿Amén? Sin duda, Jesús es Dios porque él conocía el corazón de saqueo. Y la Biblia tiene muchos relatos donde dice que los detractores de Jesús murmuraban, pero él oía todo lo que murmuraban. Lo que ellos pensaban, también él oía, él decía, estoy escuchando los pensamientos que ustedes están teniendo. Él conocía el pensamiento de las personas, nada escapaba a su sabiduría. Así que cuando saqueo escucha su nombre y que el maestro le dice, es necesario que hoy vaya a tu casa, dice la palabra que saqueo descendió a prisa y lo recibió gozoso. Saqueo rebosó de gozo al escuchar que Jesús quería entrar en su casa. Y lo podemos ver ahí, marchando a los dos juntos, hacia la casa de saqueo, Jesús y saqueo. ¿Qué conversación tendrían mientras se dirigían a la casa de saqueo? ¿Qué temas hablarían él y saqueo? El hombre despreciado a la par del maestro de Galilea. Porque el Señor Jesús engrandece a aquellos que son humildes de corazón. Amén. Mas al arrogante e impetuoso el Señor avergüenza. Pero a los humildes de corazón el Señor los enaltece. Amén. Y él va a la par de saqueo. Qué honor, aparte que es un hombre bajito, va a la par de un hombre alto que era Jesús. Y no solo eso, a pesar de que él es un hombre rico, pero era despreciado. Pero el maestro de Galilea lo acompaña y él va feliz hacia su casa. Gozoso, dice la palabra de Dios. Hablarían de la salvación. Hablarían del arrepentimiento. Hablarían de la fe. Hablarían de la obediencia. Posiblemente estos fueron los temas que ambos conversaron rumbo a la casa de saqueo. Manos queridos. Es necesario que hoy pose en tu casa, dice el Señor Jesús esta noche. ¿Está seguro que Jesús vive en su corazón? ¿Está seguro que el Señor mora en la casa de su corazón? Si usted no está seguro todavía, yo quiero decirle esta noche a Jesús le dice, Es necesario que hoy pose yo en tu corazón. ¿Amén? Es necesario. Debemos darle cabida a Cristo Jesús a nuestro corazón. ¿Amén? La puerta del corazón solo se abre por dentro. No tiene llavín por fuera. Solamente si la persona que mora dentro abre esa puerta, el Señor Jesús puede entrar. Abramos la puerta de nuestro corazón a Cristo Jesús. Hoy, hoy, Jesús conoce el corazón. Entra con gozo en el corazón receptivo. Saqueo no solo lo recibe en su casa, sino que también lo recibe en su corazón. Y se produce en él un cambio radical, un cambio sobrenatural en la vida de este hombre despreciado. Dice, descendió a prisa y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Eso es lo que decían los que habían visto aquel escenario. ¿Cómo es posible que Jesús haya entrado, decían, a la casa de un hombre pecador? ¿Y es que esa es la admiración de la gente? ¿Cómo es posible que este que era ebrio, este que estaba en el vicio, ahora ya no bebe, ya no está en el vicio? ¿Cómo dice la gente, es posible que este que era ladrón, ahora lo vemos como una biblia bajo el brazo? La gente se sorprende todavía. ¿Cómo es posible que esta persona, que era de esta manera, ahora actúa de otra manera? Siempre van a murmurar, hermano, siempre. Pero no importa la murmuración de la gente. Cuando se trata de venir a los pies de Jesús, hay que sobrepasar toda barrera, porque estar en los pies de Jesús es estar salvo. ¿Amén? Sí, y es verdad, Jesús había llegado a la casa de un hombre pecador. Era cierto, pero eso es lo grandioso de la bendita misericordia y la gracia de nuestro Dios. ¿Amén, hermanos? Que Él no mira nuestros pecados y no nos desecha como viles pecadores, sino que Él quiere darnos su manto de salvación. Cubrir la vergüenza de nuestra desnudez, curar nuestras podridas llagas. Por eso Él mismo ofreció su cuerpo para ser quebrantado. Y que por sus heridas, dice la palabra, nosotros fuéramos curados. Que por su vida santa, nosotros fuéramos perdonados. Y que por su muerte en la cruz del Calvario, nosotros viviéramos eternamente y para siempre. Todo eso lo hizo Jesús por cada uno de nosotros. Versículo 8 Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Oiga esto, hermanos queridos. Es algo increíble el cambio que está ocurriendo en este hombre. Un hombre que estaba robando a todo el mundo. Hoy hace una acción contraria completamente. Antes Él quería todo para Él. Porque así es la naturaleza egoísta del ser humano. ¿Es cierto, hermano? Todos lo queremos para mí. Todo beneficio, todo provecho. Vivimos en un mundo egoísta, donde cada quien vela por lo suyo. Y no le importa el de estar ajeno. Mientras yo decido, mientras yo gane, mientras yo obtenga. No me importa. Ese es el corazón egoísta y perdido. Pervertido por el pecado. El corazón que solo piensa en recibir, en recibir y en recibir todo el beneficio posible. Pero el corazón transformado. El corazón cambiado por el amor de Jesús. Es el corazón que se da a sí mismo. Y que lo entrega a todos sin esperar nada a cambio. Mis bienes, dijo Él. La mitad de mis bienes, la doy a los pobres. Es algo extraordinario lo que está ocurriendo en el corazón de este hombre, hermano. Un hombre egoísta, ahora de repente, es un hombre dadivoso. Y sigue diciendo el relato bíblico. Y si en algo he defraudado a alguien. Él sabía que había robado mucho. Y lo que está haciendo Saqueo aquí es confesando su pecado. Confesando su pecado. Diciendo, si yo he robado, se lo devuelvo cuadruplicado. Oiga bien, no solo era devuelto lo que había robado. Sino que cuatro veces más de lo que había robado, Él iba a regresar. Hermanos, esto es un cambio radical. En el corazón de Saqueo. Si a alguien Él le había robado cien dólares, le iba a devolver cuatrocientos, dice la Biblia. Definitivamente, un cambio ha ocurrido en el corazón de Saqueo. Amén. Y este es el cambio que el Señor quiere hacer en nuestra vida, hermanos queridos. Porque la persona nacida del Espíritu, debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Si usted es un cristiano egoísta. Un cristiano ábaro. Un cristiano que no comparte. Un cristiano que no le importa la vida ajena. Un cristiano que no se preocupa por el prójimo. Que no le preocupa la salvación de los demás. Además, esta persona está lejos de conocer la persona de Jesús. Porque la característica de un verdadero cristiano es que se da a sí mismo y da todo lo que tiene para poder servir a los demás. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, aunque Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y merecía el servicio de toditos los millones de ángeles y de todo el universo entero. Pero Él, a pesar que era la majestad de los cielos, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida al rescate por muchos. Y eso es lo que Jesús quiere poner en nuestros corazones. El secreto de la felicidad no está en el dinero. El secreto de la felicidad está en darse a uno mismo y todo lo que tiene al servicio de los demás. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir en esta tierra. Toda la naturaleza fue diseñada para servir. El sol nos sirve con su calor. Los ríos nos sirven con sus aguas cristalinas y sus animales que viven en él. El mar nos sirve para darnos alimento, para darnos la sal. Toda la naturaleza, los árboles sirven para darnos el fruto de la tierra. Las aves del cielo sirven para embellecer nuestro paisaje y alegrarnos con sus cantos. Toda la naturaleza fue diseñada para servir. Hoy, solo el ser humano le importa un comino el servicio. Pero el corazón regenerado en el poder de Cristo es el corazón que se da a sí mismo al servicio de Cristo, de su obra y de los demás. Amén. Necesitamos un cambio en nuestros corazones, hermanos. Nuestros corazones muchas veces son egoístas. Muchas veces se llenan y se contaminan de la miasma de este mundo también. Y queremos, como los demás, acaparar, usar la pala o el rastrillo que solo jala para mi lado, ¿no es cierto? En vez de tener una palita para echarle a los demás las bendiciones que Dios nos da a cada uno de nosotros. Para que Dios pueda hacer un cambio en nuestra vida, primeramente necesitamos un reconocimiento de nuestra condición de pecador. ¿Cómo estoy yo actualmente ante Dios? ¿Cómo está mi corazón ante Dios? Eso es reconocer mi condición. Saqueo reconoció su condición cuando dijo, he defraudado. También necesitamos una confesión. Saqueo dijo, yo lo devuelvo cuatro veces todo lo que he extorsionado. Eso significa confesión, te vuelvo todo lo que me he robado y necesitamos un cambio en nuestro pensar y en nuestro actuar. La mitad de mis bienes la voy a repartir a todos los pobres, dijo Saqueo. Y efectivamente así lo hizo. Los pobres de Jericó fueron ricamente bendecidos con la riqueza de Saqueo. Porque él tenía un corazón cambiado y él se dio cuenta que la felicidad no era estar acumulando las fortunas en su casa, sino compartir con los demás. La felicidad le llenaría de gozo y de felicidad. Para ir concluyendo esta noche mis hermanos. Cuando Jesús ve ese cambio maravilloso en este hombre extraordinario, le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Yo digo amén por eso. Por cuanto él también, dijo, él también es hijo de Abraham. Todos los israelitas habían desechado a Saqueo. Lo consideraban el traitor de la nación judía porque estaba al servicio del gobierno romano. Pero Jesús les dijo, no, aunque él sirve al imperio romano, él también es un hijo de Abraham. Él también merece la salvación. Él también merece una oportunidad. Y gloria a Dios por eso. Porque Jesús no desecha al pecador, Jesús le da una segunda oportunidad a aquel que quiere arrepentirse. Porque el Hijo del Hombre terminó Jesús diciendo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí se resume el ministerio grandioso de Cristo Jesús. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él era el Hijo del Hombre porque era uno con la raza humana. Vivía entre nosotros, caminaba entre nosotros, estaba entre nosotros. Él había dejado el cielo para venir en busca de la raza humana para su salvación. Nosotros, mis queridos hermanos, necesitamos diariamente de la presencia de Cristo Jesús en nuestro corazón. Todos los que como saqueo admitan que están perdidos y le abran el corazón a Jesús, van a ser candidatos para el reino de los cielos. Todos aquellos que hayan recibido a Cristo Jesús manifestarán los frutos de la salvación en su vida completa, mis queridos hermanos. Pero hay algo que debemos aprender para ir concluyendo esta noche. Para recibir a Jesús hay que buscarlo, mis queridos hermanos. Para recibir a Jesús hay que esforzarse. No es que Jesús va a llegar ahí de la nada, no. Hay que buscarlo. Hay que esforzarnos para encontrarnos con Él. Hay que buscar la oportunidad para encontrarnos con Él. Saqueo fue en busca de Jesús. Saqueo trató de entrar en la multitud. Saqueo subió al árbol. Saqueo estuvo allá en la rama del árbol esperando que Jesús pasara por debajo del árbol. De igual manera nosotros si queremos recibir a Jesús, no debemos estar ahí con los brazos cruzados. No, tal vez ahí algún día Jesús viene. No, hay que buscar a Jesús. Hay que darle una oportunidad a Jesús en nuestro corazón. Hay que invitarlo, hay que buscarlo de corazón. Y cuando nosotros encontremos a Jesús, recibámoslo con nuestro corazón abierto. Porque el Hijo del Hombre todavía sigue buscando aquellos corazones arrepentidos. El Hijo del Hombre sigue buscando aquellos corazones anhelantes. El Hijo del Hombre sigue buscando aquellos pecadores que sienten su necesidad de un Salvador. El Señor sigue buscando el día de hoy aquellos que han de ser salvos. ¿Quieres permitir que Jesús te encuentre esta noche, mi querido hermano? ¿Cuánto quisieran decirle a Jesús como saqueo, entra a mi casa esta noche? Pueden ponerse de pie hermanos queridos, si ese es su deseo esta noche, decirle Señor Jesús, entra a mi casa. Yo quiero vivir contigo. Quiero darte una oportunidad en mi corazón. Que Dios nos bendiga esta noche, mis hermanos. Y que el Señor more para siempre en nuestra vida. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecido grandemente Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entre eso estamos nosotros, oh Dios. Y gracias por encontrarnos, porque aquí estamos de pie diciendo, entra en nuestro corazón. Te recibimos como nuestro Salvador. Sálvanos de todas nuestras maldades. Límpianos de todos nuestros pecados. Y llénanos de la gloriosa presencia de tu Santo Espíritu. Y séllanos para salvación y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.